Música Nosotros somos jóvenes de distintas parroquias y culturales del mundo Música Estamos pintando el tradicional diacusis pero de una manera distinta Basado en las meditaciones que el Papa les ponaba en el cuarto pasado Y quisimos hacer algo nuevo, el innovador Y salir de las típicas imágenes de estar en el hotel Música 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 Música